Además tiene algo para contarnos Quedó como Quedó Me gusta la cortina La cortina musical señor que os quiero quedó ahí Bueno, muy bien Con cortina Hoy estuve en comunicación con Volardo un ratito Primero saludos, ¿cómo le va Cristian? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos Buen día La verdad que es un placer siempre estar charlando con usted Y poder compartir estos minutos En la pantalla de Canal 50 Para la televisión más vista de toda la región Le voy a Porque Carlos nuestro productor está muy No sé si preocupado Sorprendido, la palabra es sorprendido Por sus últimas cuestiones Que tienen que ver con su cambio Teniendo en cuenta que no puede conducir El mille, no puede hacer nada Su cambio en sus hábitos Pero ¿qué pasó con el celular anterior? Bueno, se calla Vinodoro Pero puede pasar Ha pasado miles de veces Ha pasado miles de veces Cristian Coincido Coincido con Luciano Que puede pasar Pero todas le pasan a molar últimamente Bueno, fue con Comba Fue directo hacia el agua Creí que la ibas a gambetear No tuve chance Creí que la ibas a gambetear No tuve chance No tuve chance Es la verdad Es la verdad Lo saqué y todo rápido Pero quedó la pantalla negra Tiene que ponerlo Cristian No, no Adentro un tarro con arroz Y dejarlo un par de días Lo pusimos Sí, lo pusimos Sí, lo pusimos Sí, pero No 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 Tuvo que invertir Sí o sí Exacto Perdón que lo saqué De este momento Pero siempre le he dicho Charlar de cosas Interesantes con usted Porque usted no nos sorprende No solo habla del deporte motor Cosas cotidianas de la vida Ya se pone colorado ¿Dónde estuvo Molardo Dando huelga Que vi motos Que en algunos momentos Hasta vi los videos Y me parecen cuadros de bici Pero que van más fuerte Sí Sí, sí, sí Bueno Ahí estamos viendo algunas imágenes Estuvimos en la casa de Sergio Sino Varela Un chico Que bueno Se ha armado un grupito Con otros amigos Que realmente Bueno Tienen muchísimas ganas de trabajar Ahí la moto que estamos viendo Esa naranja Es una Sanela 80 libre Que bueno Estuvo corriendo él Hasta hace un tiempo atrás Y bueno Tuvo un accidente Se cayó Se quebró La clavícula Y en las costillas Y bueno De ahí Decidió La moto Dársela A Nelky Rufino ¿En el accidente? ¿En el centro Fue en competencia? En competencia Sí, sí, sí En competencia Sí, sí En una carrera Él está corriendo en el zonal Del centro santafesino Y en una de las competencias Bueno Venía peleando ahí Los primeros puestos Se le fue la moto de atrás Se cae Y la misma Bueno En el golpe Se quiebra la clavícula Y la misma pechera Que utilizan para Bueno Cubrirse de los golpes Le quiebra Le fisura Tres costillas Entonces bueno Con eso Él decide Bajarse Por el tema De que tenía que estar En un tiempo Inactivo Y le ofrece la moto A Nelky Rufino Un piloto de fronteras Reconocido ya en el zonal Donde viene ganando Muchísimas carreras Y ya está Corriendo en el certamen Argentino de motociclismos Con muy buena actuación ¿No? Ahí como vemos Realmente tuvo una Una destacada Actuación Con esa Con esa moto Después vamos a pasar A la otra moto Que es una De color rojo Esa que se ve ahí Que bueno No está Presentada En lo que es pintura Y estética De la mejor manera Pero ese es un chasis De una Honda Huawei Que bueno Los chicos la han desarrollado Hechos A la moto La han sacado Bueno Todos los elementos Y la han hecho De competencia De carrera Y bueno Están esperando Que se levante La pandemia Para empezar A probarla Que realmente Tienen muchísimas ganas De que funcione Todo bien Y esa moto La va a estar corriendo Kevin Alberto Un piloto De Freire Que realmente Bueno También viene Con muchas ganas De estar adelante Y bueno Fíjense ¿No? Los trabajos Que han hecho En la moto Y todo artesanal ¿No? Hecho por Por estos chicos De aquí De morteros ¿No? Obviamente Los motores Los alquilan Eso es para una 110 Standard Cam Que son bueno Todos los pilotos Que están corriendo En el Cam Y si quieren ir a correr A un sonal Tienen que hacerlo En esta Caterina No pueden hacerla En la 110 Standard Aficionado ¿No? ¿Qué velocidad máxima Llega más o menos Una moto de estas Con este cuadro Y estas rueditas? Que la verdad Yo calculo que entre 110 Y 120 Están llegando Al final de la recta ¿No? Hay que subirse Están levantando Una muy buena Velocidad Inclusive Bueno Estaban Ellos me explicaban El tema de las llantas Y demás que usan Son elementos Mucho más Livianitos Que bueno Hace que la moto No tenga Un peso Importante Y bueno Hace que Realmente Quieren muy rápido ¿No? Son más finitos Realmente muy Muy chiquitos ¿No? Por eso Todo Mientras se pueda ir Minimizando todo Haciendo todo Lo que más Se pueda chico Y tratando de Evitar Exactamente El peso Realmente bueno Es lo que Lo que hace Hoy por ejemplo Una moto de estas No se bien Pero debe estar Aproximadamente En los 100 kilos El peso mínimo Con el piloto Entonces bueno Tienen que tratar De que la moto Sea lo más liviana posible Para llegar a ese peso mínimo Y no estar Teniendo Claro Muchos kilos En la moto Que después A la hora de salir De las curvas Realmente incluyen mucho ¿No? Bueno ahí teníamos Otra moto Que la Sí No Que recordemosle A la gente Para los que no saben Es que la moto Debe tener un peso mínimo Uno la puede llenar Como el auto Tiene un peso mínimo Es decir Hay un mínimo Y después el máximo Si vos te pasaste Físicamente Pero el mínimo es Hay un piso Si el cuadro se aliviana O la rueda O el tanque O el asiento Se le ponen plomitos Yo he visto Esencialmente En el medio del chasis Ahí para que llegue Al peso mínimo ¿No? Exactamente Exactamente Todos tienen un peso mínimo De ahí para arriba Todo lo que vos quieras Pero obviamente Cuanto más pesado es Obviamente La salida O en la largada O en la salida De las curvas O lo mismo Para doblar la moto Realmente Se cuesta mucho más Y obviamente Hace la diferencia Es el piloto Que esté mucho más Livianito Dentro de la moto Sobre el peso mínimo ¿No? Bueno ahí estábamos viendo Esa moto amarilla Que ustedes ven ahí De una moto Cero kilómetros Un chasis También Para un estándar 110 Que la compró Sergio Que la intención De él Era correrla Él Empezar a correr Pero bueno Yo creo que Con buena Predisposición La van a armar De todas La van a dejar Completita Y se la va a estar Corriendo Un piloto reconocido Aquí en la zona ¿No? Gonzalo Delgado Hijo de Carlitos Delgado ¿No? Del reconocido Carlos Delgado Que corrió muchos años En el camp Bueno Gonzalo Uno de los hijos Más chicos Que tiene hoy Carlos El que va a estar Compitiendo con Con esta moto Lo va a hacer En el zonal Del centro Santa Vecino Y después bueno Van a ver si Pueden hacer alguna Carrera del camp Pero bueno La intención De ellos De ponerlo A Gonzalo Arriba Para que obviamente Pueda poner a punto La moto y demás Y después sí La intención de Sergio Bueno en un futuro No muy lejano Poder estar compitiendo Todo un año Haciendo en una De las categorías Para bueno Darse el gusto De poder cerrar Un campeonato Que bueno Lamentablemente No lo pudo hacer Por la caída ¿No? Pero tienen un grupo Importante de gente Chicos detrás Que bueno Realmente la Laburan y mucho ¿No? Y bueno Los chicos para ¿Qué es? ¿Una pista? En el patio En el patio De su casa Exactamente La riegan Pasan con la moto Y las ramas Y después bueno Se ponen a entrenar Y ven el video Donde bueno Está dando vueltas Con la moto Si bien no es Un circuito largo Creo que tiene Alrededor de 150 metros La vuelta completa Pero bueno Para entrenar Realmente le viene Muy bien Y lo que me decían ellos ¿No? Cuando da un par de vueltas Realmente el físico Lo siente Y mucho Los brazos lo sienten Así que bueno Tratan de De despuntar el vicio De esa manera Para bueno Esperando a que se levante Todo esto Y se pueda Volver a competir De lo que es El tema del motociclismo ¿Dónde está ubicada La vivienda Del circuito? Digo Porque los que también Vienen a sentir Son los insultos A los vecinos No, no lo digan No lo digan Dónde está No, no, no Yo tenía ganas De sacarle los plásticos A la moto mía Para ir a dar unas vueltas Ya que estamos La Vero no te deja ¿No viene mal? No te deja la Vero No, te deja sacarle los plásticos No No, no Pero bueno Bueno Tocando un poco Con el tema Que lo escuchaba Con el tema este De las disciplinas Que se habilitan Y las que no Tomen el ejemplo De lo que es El deporte motor O sea El motocross Está autorizado Para estar entrenando Y lo que es El motociclismo de óvalo El mille y el karting No está autorizado ¿No? Y qué diferencia hay Entre una cosa y la otra Realmente no la sabemos Pero lo único Que está autorizado En el deporte motor Es el motocross ¿No? Bien Bueno, Lardo Muchísimas gracias Por su participación Tenemos otro entrevistado Me quedaría charlando Mucho más Tengo un montón de preguntas Para hacerle a ustedes Sobre todo Pero bueno Lo dejamos para ahora En un ratito por mensaje Le dejo un fuerte abrazo Y nos estamos viendo En cualquier momento Mañana si quieres Salimos a terminar juntos ¿Ningún problema? Vamos Hoy no puede Le tomo la palabra Mañana salimos ¿Eh? Listo Lo espero Un abrazo Un abrazo Gracias, Ligo Un abrazo para todos Chau, chau Nos vemos Chau, chau Chau